¡Suscríbete al canal! Para ir al cine, para ir a comer sushi, para comprarme algo de ropa. Para ir al supermercado, para todo tipo, más de 800 comercios adheridos. Así que ya sabes, si estás en tu casa, entra a www.clublavos.com.ar que ya tiene una web nueva, rediseñada, así que vas a poder encontrar todos los beneficios. Excelente, así que bueno, con Club La Voz nosotros justamente accedemos también a las entrevistas que tenemos durante todos los días, justamente con las distintas federaciones. Y hoy justamente la Federación de Béisbol de la provincia de Córdoba, representada por su presidente, justamente Rafael Salinas, y también Eduardo Capdevila, que es el entrenador del seleccionado mayor de la Argentina. Bienvenido, muchas gracias. Bienvenido, muchachos, ¿cómo están? Muchas gracias, gracias a ustedes por darnos este espacio. Bueno, Rafael, vos ya prácticamente sos uno más, porque el año pasado te tuvimos. Ahora estás mejor acompañado. Sí, 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 claro, la última vez fue con el Májol del Barrán, por supuesto. Bueno, Eduardo, bienvenido también. Muchísimas gracias, muchas gracias a ustedes por darnos este espacio, que siendo un deporte pequeño, estas cosas nos hacen ser grandes en nuestra provincia. Totalmente. Rafael, creo que viniste a principio de año, del 2015 habían venido justamente también para charlar un poco de la Federación. ¿Cómo ha sido el análisis del 2015, el año para ustedes? Bueno, fue muy positivo en el sentido de que obtuvimos muy buenos resultados a nivel internacional. Los chicos, especialmente la selección sub-15, que fue agasajada por la Confederación de Deporte, pues salieron campeones nacionales, estuvieron en México, le ganaron a países muy duros, como dije en ese momento, que era la República Dominicana, hicieron un gran partido a Cuba. Y bueno, la selección mayor de Córdoba también hizo lo suyo, estuvo en todas las finales nacionales. La verdad, los clubes de Córdoba han tenido un gran año, un gran 2015. Apostamos este 2016 más en la promoción, en el desarrollo de los chicos. Queremos que los clubes estén más firmes trabajando sobre eso. Bueno, tenemos el gusto de tener a Eduardo, en este caso, que es el entrenador del seleccionado nacional. ¿Cómo se hace, Eduardo, para trabajar con un deporte que realmente no tiene mucha difusión aquí en nuestro país, pero cómo se hace para trabajar y organizar todo un equipo, que me imagino que se van sondeando jugadores de distintas partes del país? Sí, la verdad que es una tarea difícil, pero bastante emotiva, digamos, porque realmente incentiva el desafío de buscar jugadores en un número muy reducido y en el cual tenemos la suerte de tener un gran nivel, a nivel internacional, a nivel nacional, hablando por Córdoba. Y bueno, se trabaja desde pequeño. Yo juego desde los cinco años. Ya hace poco tiempo me dediqué a ser entrenador. Acabas que decir, ¿no? Fuiste jugador profesional, jugaste muchos años en Italia. Sí, estuve ocho años jugando en Italia y, bueno, ahí aprendí mucho también lo que es ser jugador profesional y también lo que es ser entrenador, porque también me dedicaba a ser entrenador de las categorías inferiores del club donde jugaba. ¿Cuál es la diferencia entre el béisbol y el softball? Bueno, ahí el béisbol y el softball, la federación nuestra, es una de las pocas federaciones que lo tiene unificado. Sí, nos estamos acoplando el mundo. Lo hemos acoplado antes con la federación cordial de béisbol y softball y después salió la federación mundial con béisbol y softball. Digamos, nosotros nos acoplamos antes, unimos los dos deportes. Y bueno, el softball es un deporte muy masivo en la Argentina. Hemos tenido los últimos mundiales de juveniles. Hemos estado en los Juegos Panamericanos, digamos, el softball se está trabajando muy bien. Bien, en Córdoba hay equipos de softball, de masculinos, de softball rápido, como se llama, y en Río Cuarto, en otras ciudades. Y el béisbol trabaja especialmente más de los chiquititos, porque la pelota de béisbol es chiquitita, el softball es grande. Entonces a un niño no le podemos dar una pelota de softball de entrada porque no la puede agarrar. Entonces, bueno, comienzan con el béisbol, es la mecánica que se utiliza en Córdoba y después los chicos eligen a nivel, cuando ya son un adolescente, a cuál de los dos deporte irse. Pero hay niños que nacen ya con la pelota de softball en la mano, acá en el país. Sinceramente, las escuelas cordobesas tienen softball rápido, el Club Arias tuvo también softball, Dolphin tiene softball. Digamos, el softball es un juego muy rápido, es muy lindo para ver, y bueno, y tiene mucha masividad de gente. El béisbol es un béisbol, el béisbol es algo más de velocidad, más de trabajo fino. Es lo que piden también la gente del norte, que ya están viniendo acá. Eduardo, te pregunto, porque hay muchas federaciones que tienen mucha relación con la Agencia Córdoba Deportes y tienen la posibilidad de utilizar las instalaciones del Mario Alberto Kempes para poder realizar concentraciones de selecciones y demás. ¿Es posible, ya se ha hablado, quizás en algún momento, para poder utilizar las instalaciones de la Agencia Córdoba Deportes para un entrenamiento? Sí, la verdad que tenemos apoyo. Obviamente, como todo, hay que pedir con mucho tiempo las instalaciones, pero yo he estado trabajando personalmente, porque aparte de ser entrenador, soy preparador físico, entonces trabajaba con la misma selección en el gimnasio, en las instalaciones del Kempes, y en una época también hemos tenido la jaula de bateo, que se le llama, dentro del estadio. Y bueno, ahora tendremos que este año empezar nuevamente con los pedidos para poder traer las concentraciones de las selecciones nacionales aquí a Córdoba e incentivar aún más a los niños que están empezando con este deporte. ¿Dónde se hacen las concentraciones? ¿Buenos Aires, Córdoba? Buenos Aires y Salta. Bueno, últimamente se ha estado haciendo en Buenos Aires y Salta, ahora ya estamos pidiendo más que todo que vengan un poquito a Córdoba, porque sobre todo también por las distancias, estamos en el centro, es más fácil para las federaciones argentinas, para el ENAR, Secretaría de Deporte, etc., pagar pasajes y venir a Córdoba. Así que en eso estamos. Pedimos el total apoyo de la agencia Córdoba Deporte, que sin lugar a dudas lo vamos a tener. ¿Cuáles son las franjas etarias que más captación tiene este deporte? Y mirá, justamente añadiendo a lo que contaba Rafael del softball, nosotros en nuestras escuelas en Córdoba y en el país tenemos como materia curricular el softball. Entonces, ya en las edades tempranas, a donde se empieza a ver la educación física, que ven el softball entre los 10 y 14, 15 años, ahí es donde más se empieza uno a incentivar. Obviamente nosotros como entrenadores querríamos que a partir de los 6 años ya empiecen con nosotros, pero bueno, esa ya es más una labor de padre y de amigo, tío, que los llevemos a la cancha a ver este hermoso deporte. ¿Los equipamientos son costosos? Tienen un costo elevado, tienen un costo elevado, sí, pero se consigue, se puede improvisar, se puede jugar con una pelotita de tenis, se puede conseguir un bate de plástico que lo venden en cualquier negocio de juguetería. Digamos que para empezar, se puede empezar con cualquier tipo de juguete. Ahora para allá el deporte en sí, cuando uno ya lo hace a nivel profesional, digamos, o amateur avanzado, ya es difícil y costoso así un poco los materiales. Rafael, ¿cómo se planea este 2016 en cuanto a un torneo, eventos que se pueden realizar aquí en Córdoba y en el resto de la provincia también? ¿Cómo se va articulando ese trabajo con la provincia? Está bien, en este momento estamos en un periodo de fechas nacionales, especialmente la selección sub-16, que se va a elegir a los jugadores para ir a participar a los Juegos Panamericanos de Béisbol que se hacen en Panamá y ese mismo equipo participar en los sudamericanos. Esto va a estar totalmente apoyado por la Secretaría de Deportes de la Nación. Lo muy bueno, lo positivo de esto es que más de la mitad del equipo es cordobés, al igual que sus técnicos. Después vamos a tener los infantiles, que se hacen en Córdoba. Vamos a tener mucho trabajo, y así se hizo hace poquito la serie provincial que la dirigió totalmente Eduardo, que ahora la selección mayor va a participar a fin de mes en la serie de la Liga Nacional, porque sería la Liga Nacional de Béisbol, va a ser el primer evento de la Liga Nacional. Incursionamos como incursionó el Vasco en su momento. O sea, por primera vez en Argentina se hace la Liga Nacional de Béisbol. Donde Córdoba va a participar con un equipo de alto rendimiento, donde estamos muy festando. ¿Es por equipo o es un selectivo que se hace de Córdoba, un selectivo de Buenos Aires, un selectivo de Santa Fe? Por ahora es un selectivo de Córdoba que lo va a dirigir Eduardo, junto con dos entrenadores más, que estuvieron hace poquito en el curso de proyección de la Major League Béisbol. Que, bueno, Estados Unidos ha bajado a Argentina ya en los últimos cuatro años, ha bajado muchas veces a buscar pelotero argentino. Voy a ver, ¿por qué? Bueno, tenemos muchas condiciones a nivel físicas, culturales, que a ellos les interesa. Y sinceramente, aunque vos no creas otra de las cosas, es que nuestros deportistas están bien alimentados, tienen un trabajo serio. Entonces eso les ha llamado mucho la atención, porque decimos, qué raro que la Major League Béisbol desembarque en Argentina en un país futbolero. Claro. Eduardo, ¿dónde va a ser local justamente el equipo de Córdoba y cómo va a ser la modalidad de juego? ¿Es una vez a la semana? ¿Fines de semana? ¿Cómo es? En la Liga Nacional. Y en esta Liga Nacional vamos a estar concentrados seis días. Vamos a estar alojados todos en el Senar, en Buenos Aires. Tanto Salta, Córdoba, como en Buenos Aires, que van a ser también dos equipos para añadir algunos de la selección nacional sub-21. La modalidad va a ser de doble juego diario, o sea que estamos jugando aproximadamente entre 10 y 12 juegos en seis días. Van a ser un todos contra todos y luego primero y segundo van a la final directamente. Se va a jugar una serie de play-off donde seguramente se jugarán al mejor de tres partidos. Luego de allí quedará un draft que se dice en inglés, que es una preselección para la selección nacional ya, donde nos quedamos el cuerpo técnico nacional con alrededor de 42 jugadores y luego de allí una semana más jugando entre estos 42 jugadores para que ya quede una selección nacional definitiva que va a ser la que nos va a representar en el sudamericano en noviembre que se va a jugar en Argentina. Bueno chicos y para la gente que está mirando hay muchos chicos de vacaciones muchos papás ¿dónde pueden mandar a sus hijos? Bueno, tenemos tenemos cuatro lugares claves en Villa Allende en el complejo de los Pumitas después van a pasar los teléfonos de la gente que trabaja que está Rodrigo Grubera a cargo en el Club Dolphin en Villa Eucarística Camino San Carlos ahí está María José Majul que está a cargo en Jofre Norte en el seminario de la Salet que son los cuervos de la Salet ahí se encuentra Román García trabajando incansablemente y en el Club Lasalle ahí en el campo de deporte del Colegio Lasalle donde estaríamos trabajando también tenemos nuestra cancha oficial que es de la que es de la ciudad que es en el camping municipal San Martín donde está trabajando el Club Arias que bueno está a cargo en el campo los veteranos del béisbol de Córdoba que todos los domingos los viejitos se van y se juegan ahí con los cubanos hacen unos partidos muy divertidos son más divertidos que lo que vemos en el deporte y bueno y los chicos que juegan en el alto rendimiento la selección cordobesa entrena ahí en el camping municipal San Martín muy bien bueno agradecerles la presencia charlar un poquito de este deporte y por supuesto la gente que nos está viendo ya sabe por lo menos cuáles son los sectores y los campos donde se puede realizar en el campo único que quiero aclarar se largo hace poquito aparte está el softball masculino y el softball femenino a nivel mundial se largó el béisbol femenino bueno están invitadas todas las chicas a participar del béisbol femenino nosotros aquí en Mundo E vamos a mandar a nuestra representante Ana me van a tener que tener paciencia un poquito pero bueno no, no hay problema eso nos sobra sí, bueno ahí está Rafael, Eduardo muchas gracias gracias a ustedes muchísimas gracias la Federación de Béisbol de la provincia de Córdoba que pasó por aquí con Mundo E justamente Rafael Salinas y Eduardo Capdevila quien es entrenador del seleccionado mayor momento de la pausa pausa chau conmigo chau 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 Gracias por ver el video.